No sé qué tiene que cuando me besa a mí me te frena y no procesa, y no procesa Que es lo que tiene que me trama, esos labios rojos sexy a mí me llaman Fógate esta noche a tu cama y podemos empezar Quiero más, quiero más, de esos labios sexy baby quiero más, quiero que me beses baby quiero más Cada parte de tu cuerpo baby quiero más, quiero más, quiero más, de esos labios sexy baby quiero más Quiero que me beses baby quiero más, cada parte de tu cuerpo baby quiero más Me gusta el voltaje que tú das, lo que en otra yo no voy a encontrar Se fuma algo que ella la arrebata, se fuga conmigo y eso es lo que a mí me mata Que tú me diste, que tú me hiciste, que quiero más y apenas tú te fuiste Una dosis puedo dejarte el estrés, mientras lo hacemos otra vez Quiero más, quiero más, de esos labios sexy baby quiero más Quiero que me beses baby quiero más, cada parte de tu cuerpo baby quiero más Quiero más, quiero más, de esos labios sexy baby quiero más Quiero que me beses baby quiero más, cada parte de tu cuerpo baby quiero más No sé qué tiene que cuando me besa, a mí me te frena y no procesa Me estás dejando loco en la cabeza, cada vez que te veo pasar Que lo que tiene que me trama, esos labios rojos sexy a mí me llama Fógate esta noche a tu cama y podemos empezar Quiero más, quiero más, de esos labios sexy baby quiero más Quiero que me beses baby quiero más, cada parte de tu cuerpo baby quiero más Quiero más, quiero más, cada parte de tu cuerpo baby quiero más Quiero más, cada parte de tu cuerpo baby quiero más Quiero más, cada parte de tu cuerpo baby quiero más Quiero más, cada parte de tu cuerpo baby quiero más